¡Hola Sweeties, lindo día! Mi nombre es Vane y bienvenidas a SweetVaneTV. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal. Aldana Belén Torres Luna me ha pedido que prepare leche condensada. Y ¿por qué no? El día de hoy vamos a prepararla en dos versiones. Sabe igual a la lechera, tiene la misma consistencia y nos sirve para hacer muchísimos postres. Ahora, acompáñame a ver cómo se prepara. Amigos, para la primera versión necesitamos dos tazas y media de leche y tres cuartos de taza de azúcar. Vamos a empezar con la primera versión. En una olla vaciamos la leche y el azúcar. Revolvemos un poco para disolver el azúcar. Llevamos a fuego bajo y continuamos revolviendo hasta disolver el azúcar. Subimos el fuego a medio hasta que suelte el hervor. Una vez que suelto el hervor, bajamos la flama al mínimo, durante 50 minutos a una hora. Cuando aparezca esta espuma y se forme un poco de nata, hay que retirarla. Para lograr una leche condensada de consistencia terza. Más que decirles un tiempo exacto, quiense por su vista. Va cambiando de color y se va espesando un poco. Y cuando resbale lentamente de la cuchara, ya estará lista. ¡Ojo! Debe de quedar líquida. Ya que al enfriarse, va a espesar y quedará igual a la que nos venden. Yo le pasé a este tazón para mostrarles cómo queda. Para que vean la consistencia. Pero ustedes la pueden pasar directo a un recipiente con tapa. No olviden etiquetarlo para que sepan qué es y cuándo lo prepararon. Y llevamos al refrigerador durante toda la noche. Para la segunda versión necesitamos... Medio litro de leche. Media taza de azúcar. Y tres cucharadas de leche en polvo. Para la versión 2, el procedimiento es el mismo. Vaciamos la leche en una olla. El azúcar. Y la leche en polvo. Asegúrate que la leche en polvo esté bien disuelta. De lo contrario, se van a hacer grumos. Llevamos a fuego bajo durante una hora. Si se le llega a formar nata o espuma, recuerda retirarla con una cuchara. Miren, ya espesó. Es más, se redujo hasta la mitad. Es momento de apagarle. La voy a pasar a esta taza y la dejaré enfriar en el refrigerador durante toda la noche. Recuerda que la puedes pasar directo a un frasco. Versión 1. Miren la consistencia. Es espesa. El color es igualito a la que nos venden. Es color crema. Y sabe igual. Versión 2. También es espesa. El color es un poco más intenso en comparación a la versión 1. Y en textura y sabor es el mismo. Cualquiera de las dos versiones quedan muy ricas. Y rinden una taza. Las puedes usar para el arroz con leche, la tapioca, gelatinas, flanes y mucho más. Mi preferida es la versión 1 porque no siempre tengo a la mano leche en polvo. ¿Ustedes cuál harían? No olvides dejarme tu comentario. Espero la preparen y compartan sus resultados. No olviden tomarle una foto y compartirla en alguna de mis redes sociales. En todas me encuentras como SweetBanetv. Espero les haya gustado la receta. No olviden darle un like o me gusta. Suscribirte al canal. Dejarme algún comentario por si tienes alguna duda o alguna sugerencia. Compartir este video con todos tus amiguitos. Y yo me despido mandándote. ¡Muchos besos!